Mi nombre es Antonio Rollet, soy colombiano, estoy aquí en Constitución Chile, contribuyendo con la construcción de 50 media aguas, estamos alrededor de 200 voluntarios de distintos países. Independientemente de que la tragedia haya ocurrido a miles de kilómetros de nuestro país, estamos aquí para colaborar con el pueblo chileno porque somos todos armados latinoamericanos.